Gloria al nombre de Jesús, amigo que escucha, Gloria al Señor, en esta hermosa tarde vengo a traerte palabras de Dios, Gloria al Señor, así como tú estás pescando, Gloria al Señor, aquí en el mar, para llevar el alimento, Gloria al Señor, y ganarte el dinero, Gloria al Señor, así mismo vengo a traerte unas palabras de Dios, tú dirás que el hogar, que el hogar de los cuantes es de imprudencia, no de imprudencia, la Biblia tiene, Gloria al Señor, palabras para todo lugar, el momento y hora, bendito sea el nombre de Jesús, el libro más completo, el libro que tiene vida, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya, según el libro de Lucas, su capítulo 5, versículo 10, dijo, a ti hijo de Jacobo, Gloria al Señor, hijo de Juan, de Zebedeo, dice la palabra, te haré pecador de hombre, Gloria al nombre poderoso de Jesús, aleluya, así vemos como muchas personas están pecando hoy en día, así en el mar, para llevar, Gloria al Señor, con una profesión, que es de pesca, y saben mucho de pescado y de mal, y bogando en la orilla, Gloria al Señor, estando en la orilla, Jesús le dice a Pedro, que bogue mar adentro, cuando le dice que bogue mar adentro, es por lo cual, que quería enseñarle, algo, porque, porque en el libro de Lucas, su capítulo 5, estaba la pesca milagrosa, Gloria al nombre del Señor, y como una persona, Gloria al Señor, casi la noche entera, la noche entera, pecando, Gloria al Señor, que no hubo pescado nada, mas sin embargo, Jesús le dijo, Simón, Gloria al Señor, bogue mar adentro, cuando le dijo bogue mar adentro, Simón le dijo, vamos a estar pecando todas las noches, y mas sin embargo, no hemos pescado nada, Gloria al nombre poderoso de Jesús, para declarar una palabra, y le dijo, Gloria al nombre del Señor, aleluya, le dijo, no te he dicho, que si crees, Gloria al Señor, para la gloria, y así mismo, Simón dijo, mas sin tu palabra, tiraré la red, bendito sea el nombre del Señor, hoy en día, vengo a predicar este lugar, a la playa Bocanigua, para que, para tirarte la red en el nombre de Jesús, y atraparte ese mundo pecaminoso, para que vuelva, Gloria al Señor, a Dios arrepentido y convertido, Gloria al nombre del Señor, es una enseñanza, que en lo cual está hablando Jesús, en lo cual literalmente, que entra el mar, y bogue mar adentro, y tire la red, la red es una forma, en lo cual, para atrapar pecado, y tú que vives aquí en la playa, sabes que a lo cual, está usando la red, pero Dios quiere utilizarte como pecador de hombre, y también quiere, Gloria al Señor, para que glorifique a su santo y divino nombre, pero que tire la red espiritual, para que pueda entender, Gloria al nombre del Señor, y pueda, Gloria al Señor, traer el hombre, aquí, a los reinos de los cielos, te hará pecador de hombre, si pones tu confianza en Dios, y le das, Gloria al Señor, todo tu ser, todo tu corazón y tu alma a Dios, entonces Dios hará grandes cosas contigo, y cuando hubiera tanto tiempo, sin trabajar, sin pescar nada, no consigue el alimento, Gloria al Señor, ni el pescado, ni los bienes para tu bolsillo, entonces Dios, tú poniendo tu confianza en Él, te hará pecar una pesca milagrosa, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, y yo en este día, vengo a darte la palabra de Dios, que tire la red, que tire la red, en el nombre poderoso de Jesucristo, Aleluya, para que Dios obre de manera especial en tu vida, en tu familia, en tus compañeros, Gloria al Señor, porque cuando Pedro tiró la red en el nombre de Jesús, dice que la red parecía como que se rompía, y le hizo seña a los otros amigos, hermanos, Gloria al Señor, Aleluya, para que vinieran y le ayudaran con la red, hay muchas bendiciones, con lo cual, Gloria al Señor, no va a poder tú sola, tendrás que llamar a tu compañero, para que te ayuden, entiendan, Gloria al Señor, en lo cual Dios te está bendiciendo, escucha bien, Gloria, el nombre del Señor, yo te trae palabras en este día, para que entiendas tu pescador, así como para eres el pescador de peces, que pesca con hilos, Gloria al Señor, que pesca con varas, que pesca con redes, Gloria al Señor, con bollas, todo eso, Dios te quiere enseñar a ser pescador de hombre, para que vaya a traer a la persona, y le explique su forma de vivir, su manera, que tiene que cambiar, con lo cual, tiene que buscar a Cristo, bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Gloria al nombre poderoso del Señor, así mismo Dios quiere, que entiendan y comprendan su manera, Gloria al Señor, una de las cosas, Simón Pedro, fue uno de los apóstoles de los cuales hemos usado, Gloria al nombre del Señor, y fue siguiendo predicando la palabra, el Evangelio, así como en el mal dejó su profesión, y siguió a Jesús, inmediatamente, Amigo, Gloria al Señor, a veces es tiempo, en lo cual tenemos que buscar de Dios, está bien que hay afán, y Gloria al Señor, por eso se fue, así como estaba Marta, también muy afanada, hay que dedicarle el tiempo a Dios, y por cual te dedicarle el tiempo a Dios, Dios se va a glorificar en tu vida, Gloria al nombre poderoso del Señor, ese que es tu lugar, del nudista, Gloria al Señor, la parte del nudista, también, Gloria al Señor, de muchas bebidas alcohólicas, para tener que entender y comprender que no importa que lo cual, la palabra de Dios quiere libertarte, esa es, salvación para tu alma, Gloria, al nombre poderoso de Jesucristo, Aleluya, Aleluya, Amigos que me están escuchando, aquellos que están pescando, de este levo, Gloria al Señor, Aleluya, te digo, vamos a amarla adentro en esta hora, y entiendes, comprende el plan y la salvación para tu alma, Jesucristo quiere salvar tu alma, Gloria al nombre del Señor, quiere la salvación y vida eterna, quiere que tú cambies, que tú cambies, Gloria al nombre de Jesús, Aleluya, Dios es bueno y maravilloso, Dios es grande, Gloria al nombre de Jesús, Dios te bendiga, Gloria al nombre del Señor, la palabra dice que por el oír viene la fe, y que escucha la palabra de Dios, de Dios es, Gloria al nombre del Señor, bendito y alabado sea su nombre, Aleluya, Esto está más que bien, Dios.